Jóvenes ilustres, buenos días, muy bienvenidos. A todos me da muchísimo gusto recibirlos hoy en este primer encuentro que tenemos, en este claustro, en este espacio que va a ser su casa los próximos años. ¡Gracias! 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 a aquellos estudiantes de nuevo ingreso que se han destacado en sus estudios, obteniendo un promedio superior a 9 de calificación en el bachillerato y la más alta calificación en el examen de admisión a nuestra casa de estudios. Sincronización Andrea Oroz 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 y por los muros, las columnas, las piedras y las bóvedas de este claustro. Puedo ofrecerles que cuando la realidad se pinte de verde, organicemos la velada claustro y recorramos juntas, juntos, esta casa que los ha visto crecer durante estos años, y luego celebrar con sus familias y quereres, en una ceremonia solemne, el cumplimiento de la palabra que hace años empeñaron. Hoy no podemos porque nuestro mundo cotidiano está en crisis, porque el tiempo, como lo dijera Shakespeare en la voz de Hamlet, está fuera de quicio. Este desquiciamiento significa que nuestra temporalidad ha sido trastocada de la misma manera en que el espacio donde la vida transcurría se ha modificado. La vida ha perdido su fluidez, esa sensación de linealidad que, aunque ilusoria, permite la idea de sentido, de orden, de acción y de conducta, de razón. El sacudimiento de las premisas fundantes de la vida, que son el tiempo, el espacio, el cuerpo, la vida y la muerte, ha provocado en nosotras, en nosotros, en nuestras comunidades, reacciones diversas. Muchas veces, miedo, parálisis, incertidumbre, desasosiego, confrontación o desesperanza. Otras veces, indiferencia. Algunas, solidaridad, conmiseración, presencia y apoyo. Afuera, adentro, antes, después. Rostro, mirada, cuerpo. Pareciera que han dejado de tener el sentido de anclaje y certidumbre que tenían. Perdimos el hilo de los días y los espacios de confinamiento se han convertido en extraños laberintos de lo mismo donde Ariana soltó la punta del carrete. Se nos derritieron los relojes, como aquellos del cuadro de Dalí, la persistencia de la memoria, en que el tiempo se estira, se derrite, se escapa y se repite, y los días han sido el mismo día repetido una y otra vez. Los límites del individuo han cambiado. La marca de la nueva realidad es la distancia. Cubrirnos. Cubrirnos. Y usar caretas y guantes. No tocar a los demás. Nada, nada. Detener la respiración. Cuando alguien se acerca. Pareciera que nuestra supervivencia y el cuidado de los demás depende de este mandato. En el rostro del otro se extiende la indeterminación de todo vínculo y el futuro aparece reflejado como lo inasible, lo indefinido, lo indeterminado. ¿Acaso llegó el momento de asumir nuestra propia espectralidad como el padre muerto de Hamlet? Ha habido un cambio también en los ordenamientos sociopolíticos en los que lo público y lo privado se desdibujan. De la misma manera como desaparecen las fronteras hasta llegar a la última representada por el cubrebocas que detiene el aliento de la muerte. Los intereses, la manipulación, el odio, la violencia, la confrontación y la burla son moneda de uso corriente. Los principios de convivencia elemental se han desgastado. Como se han desgastado las instituciones, la autonomía de los poderes está fracturada y las leyes pareciera que no son suficientes para contener el poder, los poderes. Aquel consejo de Heráclito de que es necesario que el pueblo luche por la ley como por sus muros se ha olvidado. El riesgo, el tremendo riesgo de que se pierda la noción de la ley implica no sólo que se borre el límite de lo lícito y lo ilícito, sino que la conducta que garantiza la sobrevivencia de una comunidad se fisure y pierda sentido. Que el código ético que posibilita la convivencia desaparezca y que el caos impede sobre la vida. Un Estado que respeta y salvaguarda sus leyes promueve que sus ciudadanos se comprometan a defenderlas también. Recordemos que en el mundo griego clásico, el idiotez era el enfermo que se desinteresaba de la cosa pública. Ahora describimos así a quien, dejando de lado su egoísmo, expresa su solidaridad y su empatía y guía su conducta por la generosidad. Para nosotros, para los que formamos parte de esta comunidad son idiotas, aquellos que se desentienden del destino de la polis y los que manipulan la palabra para disfrazar sus intereses personales, su ambición política y su egoísmo. Esta pandemia está presentando dos conductas posibles. Hay quienes creen que hay que promover el control de las poblaciones por vías directamente represivas, mediante la reaparición y desarrollo de regímenes y culturas autoritarios y supremacistas, o mediante la psicopolítica. Otros, por el contrario, creemos que debemos aprender cómo fortalecer las instituciones democráticas, la participación ciudadana, la libertad de expresión y de creencia, el respeto a las leyes y, por supuesto, a la dignidad de las personas. Hoy, después de tantos días y semanas y meses, les pregunto si el confinamiento nos ha hipnotizado y no hacemos más que mirarnos al espejo hasta la náusea, o si somos capaces de pensar otra versión del tiempo, del espacio, de nosotros, de los otros, de nuestro país. ¿Es posible que nos liberemos algún día del encierro y del miedo? ¿O su vivencia impregnará para siempre nuestra subjetividad, tiñendo la vida de distancia, aislamiento y soledad? ¿De un hiperindividualismo que proyecta las caras y las manos cubiertos de látex en las pantallas y que comunica las voces sin rostro, de manera permanente, sin descanso, sin horario, sin tregua? Las máscaras han tenido distintos significados a lo largo de la historia. Desde el inicio de la pandemia, el cubrebocas se ha instalado en el centro de una guerra política y cultural. Se ha convertido en un tema de batalla que provoca protestas y desafíos a la autoridad. Cubrirse la cara se ha asociado con asumir una identidad diferente que va desde la presencia del héroe hasta la persona que, en cubierta, daña desde el anonimato. En esta casa, hemos insistido una y otra vez en que somos seres de relación, somos realidad vinculada, que no podemos ser lo que somos sino en constante y constitutiva relación con las y los demás, con lo otro, con el mundo y con aquello que nos trasciende. El individuo aislado no existe, tenemos que entenderlo bien. Si la comunidad se desintegra, el individuo no subsiste, no sobrevive, no solo física, sino ontológicamente. Pierde su ser, ser humano. Por eso, por eso, es preocupante que ahora el otro, la otra, se haya convertido en agente de riesgo y de contagio y las caretas no solo sean objeto de cuidado y protección, sino símbolo que resignifica nuestros vínculos con las y los demás. Corremos el riesgo de que nuestra misión para hacer del otro sentido de vida y prioridad se difumine. Que el individualismo se extreme a partir del aislamiento, de la crisis económica y la competencia por la sobrevivencia. Que el encierro fortalecido por la tecnología y el anonimato nos haga perder la presencia del otro, la riqueza de la realidad. Que lo virtual sea poder de nuestra mirada y que la careta enmascare nuestra mente y que nos creamos la última frontera, el límite de lo real donde el otro no aparece o no importa o no existe. ¿Cómo salir de este encierro que nos obliga al monólogo y al silencio? ¿Cómo despertar de la distancia del targo del miedo? ¿Cómo dar un nuevo sentido al tiempo al espacio? ¿Cómo entender que cuando cambia nuestra concepción del tiempo cambia la manera como miramos la realidad y nuestra manera de relacionarnos? ¿Cómo entender que son los ojos, la voz y la palabra lo que nos queda para quebrar la distancia y acceder a la conciencia de los demás? ¿Qué son los ojos, la voz y la palabra lo que nos ayuda a tender vínculos y cobijar nuestras soledades? ¿Qué sólo a través de la luminosidad de la mirada, de la calidez de la voz, de la palabra abierta a la escucha, podremos reinventarnos y darle un nuevo sentido a nuestras vidas? El ser humano escribió el joven Hegel es esta noche, esta nada vacía que lo contiene todo en su simplicidad, una riqueza interminable de muchas representaciones, imágenes, de las cuales ninguna le pertenece o que no están presentes. Se puede ver esta noche cuando uno mira a los seres humanos a los ojos. Si lo que nos define es nuestra variabilidad, nuestra diversidad, nuestro ser tiempo, si es en la dimensión del tiempo donde ejercemos la libertad, si es esa dimensión, ese umbral el que se colapsa, el reto para superar la crisis requiere de toda nuestra capacidad, inteligencia, fortaleza, voluntad, creatividad, solidaridad y amor. ¿Acaso esta crisis nos obliga a centrarnos en lo que de verdad importa, otorgarle valor a aquellas cosas que dábamos por sentadas? Un abrazo, un abrazo y la presencia de nuestros quereres, el apapacho que abre nuestra vida a las realidades de las y los demás. Una tarde en un parque, descubrir con un ser amado las formas cambiantes de las nubes. Esas nubes de las que Borges escribiera, no habrá una sola cosa que no sea una nube, lo son las catedrales de vasta piedra y bíblicos cristales que el tiempo allanará. Lo es la odisea que cambia como el mar, algo hay distinto cada vez que la abrimos. El reflejo de tu cara ya es otro en el espejo y el día es un dudoso laberinto. Somos los que se van, la numerosa nube que se deshace en el poniente es nuestra imagen. Incesantemente la rosa se convierte en otra rosa. Eres nube, eres mar, eres olvido, eres también aquello que has perdido. ¿Qué son las nubes? ¿Una arquitectura del azar? Quizá Dios las necesita para la ejecución de su infinita obra y son hilos de la trama obscura. Quizá la nube sea no menos vana que el hombre que la mira en la mañana. Hoy nos corresponde elegir, continuar o retroceder, permanecer quietos, inmóviles, paralizados, temerosos o rascar las paredes con uñas y puños y agrandar el espacio que nos contiene para inventar una nueva realidad, para reinterpretar la vida y sus retos, para redefinir la felicidad. Nos corresponde hacer del futuro por venir y luchar para que el tiempo no se detenga y nos arrase. Hay que elegir. nos corresponde a todos hacer un acto de conciencia y asumir las consecuencias de lo que deseamos y elegimos, de nuestros actos, de nuestra conducta, de nuestras decisiones y permitir que una nueva luz se filtre en esta penumbra e ilumine e inspire nuestros pasos mañana y garantice la presencia de esos seres que le dan sentido a la vida y a la comunidad. Tenemos que hacer del futuro por venir y eso significa tener la capacidad, la inteligencia, el deseo, la voluntad y la fuerza de transformar esta realidad seca, desquiciada, crítica por las contradicciones que la habitan y que la torna destructiva. Jóvenes ilustres están en el umbral. Hoy egresan de esta casa de estudios o inician un nuevo recorrido. Es verdad que se enfrentan a un mundo difícil en el que la falta de oportunidades colectivas ha propiciado el oportunismo y el cinismo. Es verdad que el futuro que aparece incierto ha fijado en el corazón de nuestra sociedad el egoísmo y el miedo, ese miedo que paraliza y empequeñece. Pero yo sé que todos ustedes son capaces de hacer de la crisis reto y oportunidad, espacio de creatividad y crecimiento. Sé que todas, que todos ustedes serán capaces de hacer del futuro por venir. Estoy segura de que descubrirán o crearán nuevos escenarios posibles, nuevas estrategias, nuevos vínculos deseables y alcanzables para transformar este mundo de dolor e injusticia y romper la dolorosa familiaridad con el horror. Estoy segura de que todos ustedes regresan sabiendo que no podemos permitir que esté en riesgo la viabilidad del planeta, sabiendo que la lucha por erradicar la injusticia, la violencia, la corrupción, el capricho, la impunidad, no sólo es un imperativo ético fundamental inevitable, sino que representa una medida necesaria para asegurar la pervivencia del planeta y de nuestras sociedades. Espero que nunca pierdan su capacidad crítica y que sean siempre capaces de interrogar, de cuestionar, que no renuncien nunca a ello, que reivindiquen siempre el derecho a buscar la verdad y a expresarla. Espero que adopten la duda que persistan en ella, que se detengan de la pregunta y la reiteren, que reconozcan que la sabiduría no es más que mera atracción por la sabiduría misma. Saber que, porque sabe que no sabe, asume el riesgo de la caída para salvarse, como sugiere Sor Juana. Recuerden, recuerden que el habla puede ser arma de transformación y bálsamo. Que uno de los principales campos de batalla de nuestro mundo, del momento político que vivimos, es el del lenguaje donde se juega la conciencia colectiva y los valores, la memoria y el futuro, la legalidad y la posibilidad de la convivencia. Espero que sean capaces de abrirse a un nuevo tiempo, de elaborar la verdad de su historia y de su compromiso, de escuchar al otro para luego interpretar el sentido de su peregrinar, para abrir un espacio no estático sino lúdico, de crear un mundo posible, de hacer que la interpretación esté abierta a la complejidad de su ser y salvaguardar también la complejidad del ser del otro, la complejidad de toda comunidad humana que estén dispuestos a reivindicar su historia inexplicable. Les deseo que nunca pierdan la pasión por el saber y por la vida, que recuerden que la creatividad se cumple en la búsqueda aún más que en el hallazgo, que nunca pierdan la capacidad de asombrarse ante la belleza del universo ni de conmoverse ante su fragilidad, que nunca pierdan la capacidad de indignarse ante la injusticia, ante la imposición, ante la falta de respeto a la dignidad del ser humano ante la manipulación y la mentira, que nunca pierdan la capacidad de imaginar un mundo mejor ni la voluntad de luchar por él, que nunca pierdan la capacidad de reírse de sí mismos, de sus limitaciones, la risa solía decirme mi padre nos devuelve la dignidad, que sepan conciliar la libertad y la justicia, que recuerden que el futuro siempre es un vasto misterio y que acaso, como lo sugiere aquel maestro Zed, somos un pedazo de tiempo sin esculpir. No se olviden nunca de que en cada una de nuestras elecciones también nos elegimos, que en cada una de ellas nos va la vida. espero que en unos años cuando detengan de nuevo el camino para mirarse al espejo puedan hacerlo sin vergüenza, con la convicción de que no traicionaron lo que eligieron ser y hacer. Espero que cuando miren a sus hijos, a sus amores a los ojos, puedan decirles que no sólo heredaron una inquietud o una inercia, un maldato o una mentira, sino que fueron capaces de cambiar este mundo que nos duele y que no permitieron que el desquiciamiento del tiempo y los espectros anularan su ímpetu de vida, la vocación que eligieron, el amor que los inspiró. Octavio Paz decía que el ser humano es una vasta y delicada alquimia. La operación humana por excelencia es la transmutación que hace luz de la sombra, alabra del grito, diálogo de la reña elemental. Espero que su generación sea capaz de hacer luz de las sombras, de enfrentar la creación a la muerte, a la ruina, al parloteo y a la violencia. La fuerza no puede ser la última razón, menos aún la violencia, el odio, la burla y la confrontación. Recuerden siempre que si estamos hechos de tiempo, entonces la realidad primaria es la vida. Espero que estén dispuestos a darle la razón a la vida, a darle cabida a lo posible a través de las dos dimensiones de vida con las que contamos. La palabra que nos explica y da sentido y el amor. El amor que es la donación de nuestro ser, el amor que nos transporta al interior de los seres, de las cosas, para coincidir con lo que tienen de único y por consiguiente de inexpresable. El amor que nos hace salir de nosotros mismos en busca del otro, del mundo, del saber y que nos permite regresar a nosotros mismos enriquecidos e interrogar nuestra intimidad para buscar la huella de lo amado o su fantasma. Para afirmar la vida, para nombrarla y crear valores. Ilusión de una realidad que nos permite entender que la vida vale la pena ser vivida desde la dignidad y la coherencia. Aprendan a ganarse la vida. A ganarse la vida con mayúscula. Y recuerden que, como lo dijera la poeta Alejandra Pizarnik, la luz es sólo luz en la memoria de la noche. ¿Y acaso la palabra sólo es palabra en el recuerdo del silencio? Muchas felicidades. Muchas gracias, maestra. Escuchemos ahora el mensaje del doctor Fernando Montoya, director del Colegio de Filosofía y Letras. Este es un mensaje dirigido a todas y a todos los egresados de las carreras de Escritura Creativa y Literatura, así como de Filosofía. A nombre de esta Casa de Estudios, a nombre de todos y cada uno de sus profesores que los acompañaron durante estos cuatro años de un servidor y todos quienes trabajamos en el Colegio de Filosofía y Letras les deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva etapa en cada una de sus vidas. Yo recuerdo ese agosto de 2016 cuando ustedes ingresaron a esta universidad y poco a poco vi estas transformaciones creativas, poéticas, narrativas, esa voz que se fue encontrando durante todo este paso en esta gran universidad, en esta Casa de Sor Juana. Yo les quiero desear el mejor de los éxitos y esto es un hasta pronto, esto no es un adiós, en las mejores condiciones nos volveremos a ver, saber para valorar, valorar para elegir. Un abrazo con todo mi afecto. Ahora toca el turno de Ana Claudia Quintana en representación del Colegio de Filosofía y Letras. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Claudia Quintana y bueno, quiero agradecer por los cuatro años que estuve aquí. Y bueno, en las primeras semanas del primer semestre alguien me dijo que disfrutara de mi grupo en ese momento, que todos nos llevábamos bien porque al final de la carrera pues ya vamos a terminar todos peleados y la verdad es que estoy muy feliz de que eso no haya pasado. porque bueno, estamos muy unidos y bueno, gracias a mi grupo querido porque estuvo en esos momentos apoyándonos en los momentos más complicados. Sabíamos que estábamos juntos a pesar de todo y creamos espacios de confianza mutua donde podíamos expresarnos sin sentir miedo de ser juzgados. Comprendimos que había gente importante para escucharnos y para coincidir con nuestras ideas. Nos animamos a escribir en pencas y techos y bueno, creímos cada uno en el talento que puede ofrecer el otro. Aunque el día de hoy estamos alejados físicamente y no sabemos cuándo nos podremos volver a ver, están en mi corazón y ustedes son parte de mí. En las buenas y en las malas aprendí tanto de ustedes como ustedes de mí y conocí formas nuevas por las que reír y técnicas diferentes para querer y cómo hacer tres trabajos en una sola noche. No cambiaría ningún momento junto a ustedes por más difícil que pudo haber sido. Durante la carrera muchos nos fueron dejando pero seguían conectados a nosotros y estuvieron ahí para mí y son parte de nuestra generación. Aunque algunos solo estuvieron la primera semana o decidieron irse un semestre antes de terminar lo recuerdo con mucho cariño. Ahora viendo en retrospectiva añorando de lo que esta difícil situación nos privó aprecio tanto esas horas libres en las que podíamos dormir a ratos en los sillones de la cafetería o los viernes en la tarde cuando íbamos a Jerónimas. Voy a recordar las enchiladas en plato que alguna vez te metiste a comer en el salón o el elote preparado o las maruchas. No se echo mucho de menos y voy a recordar con el corazón el cuento 4D con las competencias para permanecer despiertos en clase. Hasta las fotos chistosas voy a recordar. Nos amo y es un orgullo haber compartido este momento y espero sinceramente que solo sea el comienzo. Gracias. Ahora toca el turno de Juan Rafael Valdés Sandoval de la Licenciatura en Comunicación y Nuevos Medios. Estimados, buenas tardes. Quiero agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible que estemos aquí. Gracias al personal de limpieza, administrativos, directores, coordinadores, profesores, la señora Lili y mis compañeros y obviamente los queridos gatitos que nos acompañaron durante toda esta carrera. Al inicio de nuestra carrera nunca nos imaginamos que no nos íbamos a despedir de todos nuestros amigos, compañeros y maestros con un fuerte abrazo. Sin embargo, la tecnología nos permitió de forma tan inusual cumplir este reto. Sé que fue un gran esfuerzo para todos estar frente a una cámara, hablarle un micrófono, vernos tras una pantalla, pero esta pandemia no puede arrebatarnos todo lo que aprendimos durante la carrera ni las amistades que construimos. Yo sé que vivir en esta incertidumbre no fue lo que imaginamos, pero les puedo decir que estas amistades que serán para toda la vida han sido el respaldo que tanto necesitamos desde el encierro. En palabras de un gran ilustrado francés, Voltaire, de mis favoritos, el mayor consuelo en la vida es decir lo que se piense. A través de todas estas herramientas que adoptamos, conseguimos aminorar la injusticia de no poder decir lo que pensamos y logramos nuevos niveles de expresión. Me gustaría terminar por una cita de Sor Juana y es no estudio por saber más, sino por innovar menos. Gracias. Por último, escuchemos a Gloria Hernández Cruz de la maestría en Humanidades Digitales. Hola compañeros y compañeras de la generación 2018-2020 de Humanidades Digitales la maestría. Pues, debo decirles que este fue un gran reto para todos nosotros, sobre todo porque creo que no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar cuando decidimos después de la licenciatura, pues todos invertir tiempo y esfuerzo en una maestría que sabíamos que es algo nuevo, sobre todo porque es un tema novedoso, es algo que a todos nos apasiona como humanistas desde la licenciatura, pero creo que lo que más importante nos llevamos de esta experiencia es en primera habernos conocido entre nosotros porque creo que nuestras grandes diferencias tanto de intereses como de habilidades y capacidades que tenemos pues nos ha hecho unos grandes seres humanos, unos grandes profesionistas después de esta experiencia y en segundo lugar sobre todo el aprendizaje no solo que nos dio el claustro todas las profesoras, profesores magníficos que tuvimos sino también nosotros tuvimos la oportunidad de aportar nuestro gran grado de arena en esto que son las humanidades digitales que finalmente son un futuro para nosotros, para toda la humanidad y nos deja un gran reto también de poder aprovechar estos conocimientos y transmitirlo más allá de nuestro trabajo de investigación que cada uno estamos elaborando en estos momentos sino plasmarlo en nuestros ámbitos laborales en nuestra casa en nuestra cotidianidad las humanidades digitales son para todos ¿no? son realmente importantes para toda la humanidad porque nos acercan a un mundo nuevo un mundo que ya nos está que nos rige ahora que nos mueve ahorita y creo que nosotros tenemos la gran responsabilidad de llevar valores humanistas hacia esos estudios me siento muy afortunada de poder haber sido jefa de grupo de poder haber encabezado de alguna manera a esta generación es un orgullo muy grande sobre todo porque los quiero mucho ¿no? tengo mucho aprecio a profesores profesoras amigos amigas que hicimos aquí en la carrera y el claustro pues siempre va a ser nuestra casa a partir de ahorita ojalá de verdad nosotros podamos hacer con nuestros conocimientos un México mejor un mundo mejor y pues bueno a festejar porque de eso se trata y sobre todo tener muy conscientes lo privilegiados que somos de poder tener esta oportunidad y sobre todo de poder concluir en este espacio y en esta casa que es el claustro de Sor Juana muchas gracias y muchas felicidades a todos y a todas antes de nombrar a todas y todos nuestros egresados el maestro Aquiles Morales director del coro virreinal Rita Guerrero nos complace interpretando al piano Jo de O de Marie Robel y Claire Delun de Claude Debussy a todos los que nos diger Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.